... ...de los actores que más están esperando... ...casi todas las muertes por aquí... ...no lo sabía, pero... ...viene el año pasado por primera vez y... ...y me encontré con algo que no me esperaba... ...esto es... ...es una alegría... ...trabajo en lo que más me gusta... ...hago lo que más me gusta y encima recibir esto... ...no puedo explicarlo... ...¿Vas a disfrutar por los profesionales de cine? Sí, lo que pasa es que vengo hoy, me voy mañana... ...intentaré ver los pelayos esta noche... ...está el fútbol también por medio... ...y ya te digo, me voy mañana... ...no voy a poder disfrutar mucho... ...pero las veré en mi casa las pelis... ...vale, a vosotros... ¡Ay no! ...y ...y ¡Gracias!